¿Quieres aprender a construir un domo geodésico de forma esférica y con geometría sagrada? ¿Te gusta meditar en un espacio tranquillo o hacer yoga? Ven a construir una estructura hermosa. El curso de tres días se pasará en Chame, una aérea cómodo y turístico de Panamá Oeste. Montana, ríos, cascadas y todo eso a menos de 75 minutos de la ciudad, en Chame, Panamá Oeste.